En este video vamos a aprender como hacer el icono que usan algunos teléfonos Android usando Illustrator es un icono que usan para el clima es un icono muy sencillo y vamos a empezar haciendo creando una nueva capa lo vamos a nombrar círculo cuadrado ustedes lo pueden nombrar lo pueden nombrar como ustedes quieran vamos a empezar haciendo un cuadrado y vamos a cambiarle el gradiente vamos a seleccionar por el momento blanco y negro y vamos a cambiar el blanco un naranja y el negro un amarillo y vamos a hacer que el gradiente empiece de una esquina y termine en la otra de esta manera vamos a hacer que el color naranja sea el que tenga más presencia en este cuadrado y ahora vamos a centrar este cuadrado en nuestro espacio de trabajo vamos a alinearlo al artboard en una forma horizontal en el centro y vertical en el centro ahora vamos a seleccionarlo otra vez vamos a copiarlo y vamos a pegarlo enfrente después de eso vamos a a seleccionar la tecla shift vamos a alinear una de las esquinas y girarlo 45 grados hacia la izquierda de esa forma ya le está dando forma al sol ahora vamos a crear un círculo podemos empezar en medio vamos a cambiar un color amarillo también vamos a centrar este horizontalmente en el centro y verticalmente en el centro bueno ya estaba centrado pero vamos a hacer un poco más grande de forma que las orillas del cuadrado estén alineadas con el círculo ahora vamos a cambiar la opacidad la transparencia a un 60% más o menos bueno el sol ya quedó y ahora vamos a crear una nueva capa y a esta capa vamos a hacerla vamos a crear las nubes esto va a ser dos va a ser un círculo blanco y un rectángulo con las esquinas redondadas de esta manera vamos a hacer las esquinas un poco más redondadas presionando este icono y jalando perdón, ese botón o ese círculo y jalando para que estén un poco más redondas ahora vamos a alinearla en la parte de abajo del círculo vamos a seleccionar los dos y vamos a hacerlos un poco más grandes al hacer más grande el rectángulo perdió con las esquinas redondas y vamos a arreglar y vamos a volver a ponerle redondas y vamos a hacer un poco más grandes el rectángulo perdió vamos a seleccionar los dos vamos a arreglarlos vamos a agruparlos comando G vamos a llevarlos en una esquina vamos a crear una capa en la parte de abajo vamos a crear un rectángulo para cambiar el color del fondo que no sea blanco o que sea otro color vamos a escoger este color que tiene color azul verde o no sé si es color azul para que se pueda ver más o menos ahí lo tienen esta es la forma que pienso que formaron el icono de la aplicación del clima en un teléfono Android espero les haya gustado les sirva de algo y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!